Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Henry Ford II sacó a la Ford Motor Company de una caída libre financiera durante una moda automovilística nacional. En 1945, cuando Henry Ford II asumió el cargo de presidente de la Ford Motor Company, tenía un gran trabajo por delante. En los años anteriores, su padre, Edsel Ford, había sido paralizado por su abuelo, el Henry Ford original. A pesar de las súplicas de Edsel para modernizar la marca, Henry se negó obstinadamente a permitir que su hijo hiciera ningún cambio, mientras que la empresa de automóviles Chevrolet se convirtió lentamente en la marca estadounidense preferida. Al mismo tiempo, Henry Ford, que no tenía talento para la contabilidad, nombró director ejecutivo a un ex convicto llamado Harry Bennett. La empresa estaba perdiendo dinero. Y la mala suerte continuó, ya que, a los 49 años, Edsel Ford murió de cáncer de estómago, aunque muchos creían que se debía a una ruptura en el corazón, ya que nunca había conseguido ganarse la confianza de su padre. Henry Ford II Creía que su padre era un santo que había sido asesinado por su trabajo, y no iba a permitir que eso le pasara a él. Así que cuando asumió el cargo de presidente de la empresa, fue con la condición de que se le permitiera hacer los cambios que quisiera. Lo primero de su lista era modernizar la empresa, como su padre había esperado alguna vez, y, al hacerlo, recuperar la supremacía sobre Chevrolet. Fue un momento crucial para ponerse en la piel de Ford, ya que, en los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, había una moda constante por los automóviles. La clave de la creciente fascinación por los autos grandes y rápidos fueron las nuevas carreteras interestatales que se construyeron en la década de 1950. Se extendieron por todo Estados Unidos, y permitieron que la gente condujera de costa a costa. Mientras tanto, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían aprendido a ser mecánicos o se habían acostumbrado a velocidades rápidas como pilotos de combate estaban centrando su atención en los coches, y en sus motores cada vez más grandes y potentes. También lo fue una nueva generación de adolescentes, que formaron parte de las grandes multitudes que rodeaban las carreras de automóviles que se celebraban en las pistas de carreras locales, y los grandes eventos patrocinados en ciudades como Indianápolis. En todo Estados Unidos, la gente estaba entusiasmada con los coches con mucha potencia, como el Corvette de Chevrolet, que capturaba muchas banderas a cuadros. En respuesta, Henry Ford simplemente tuvo que encontrar un asesino de Corvette. Enzo Ferrari tuvo un amor temprano por las carreras y llegó a dominar el campo, mientras que el deporte de las carreras resultó mortal. Si bien el Corvette era el principal automóvil de carreras estadounidense a finales de la década de 1950, al otro lado del charco, en Europa, había otro nombre que dominaba el campo, Ferrari. Desde el principio, Ferrari se centró en las carreras. Su fundador, Enzo Ferrari, había estado obsesionado con los coches rápidos desde que, cuando tenía 11 años, presenció su primera carrera en 1909. Si bien la Primera Guerra Mundial devastaría grandes extensiones de Europa, también impulsó grandes innovaciones mecánicas que Ferrari utilizaría para empezar a crear su propia marca de coches de carreras de última generación. Ferrari trabajó por primera vez para Alfa Romeo como mecánico y conductor, y ganó su primera carrera en 1923. Pero finalmente se puso en marcha por su cuenta para abrir una pequeña fábrica de automóviles en su ciudad natal de Módena, Italia. Donde él y su equipo fabricarían a mano máquinas de carreras imbatibles. A finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, Ferrari acumuló muchas victorias y varios títulos de Grand Prix, pero el deporte también acumulaba una larga lista de muertes. Esto se debió en parte al hecho de que muchos coches europeos corrían en las mismas carreteras estrechas y sinuosas que utilizaba el público, y no en el tipo de circuitos planos, y ovalados que caracterizaban a la mayoría de las carreras estadounidenses. Además, muchas de estas carreras, como las 24 horas de Le Mans de Francia y la 1000 Miglia de Italia, pusieron a prueba los límites de resistencia tanto del coche como del piloto. Por lo tanto, los coches de carreras europeos tenían que ser fuertes y ágiles, que es exactamente el tipo que fabricó Ferrari. Sin embargo, la propia naturaleza de estas carreras no podía sino poner en peligro la vida de los conductores y espectadores. El 12 de mayo de 1957, en la carrera de la 1000 Miglia, un Ferrari 335 reventó un neumático, y el vehículo se estrelló contra la multitud, matando a 12 personas e hiriendo a muchas más. Y en el verano de 1958, dos pilotos que pilotaban el nuevo Ferrari Dino murieron, uno en el Gran Premio de Francia, y otro en el Gran Premio de Alemania. Tras la tragedia de la 1000 Miglia, se abrió una investigación, pero Enzo Ferrari fue absuelto de cualquier delito. Los coches de Ferrari eran, de hecho, máquinas impecablemente construidas. Pero los pilotos sabían que las carreras eran un negocio intrínsecamente riesgoso. Había una clara posibilidad de que alguien muriera en una carrera, pero las probabilidades de que eso sucediera sólo servían para hacer que el deporte fuera aún más fascinante y controvertido. Tras retirarse de una resolución de seguridad, Ford entró en el lucrativo mercado de las carreras en 1962. Durante un tiempo, el gobierno estadounidense intentó mantener el gran negocio de la fabricación de automóviles alejado del peligroso negocio de las carreras. En 1957, el gobierno federal aprobó lo que se conoció como la resolución de seguridad, en la que todas las principales compañías de automóviles, incluidas Ford y Chevrolet, acordaron que no participarían en las competiciones de carreras. Sin embargo, dada la creciente popularidad de las carreras, y el hecho de que el doble de estadounidenses asistían a las carreras de autos que a los partidos de béisbol, era imposible resistirse a la posibilidad de utilizar estas carreras para vender más autos. Incluso había un dicho en el negocio del automóvil que decía, ganar el domingo es igual a vender el lunes. En los años posteriores a la resolución, era un secreto bien conocido que las compañías automotrices, especialmente Chevrolet, con su Corvette ganador, estaban encontrando formas creativas y clandestinas de financiar y abastecer a los equipos de carreras. Pero todo cambió el 11 de junio de 1962, cuando Ford anunció que se retiraba formalmente de la resolución. Era una concesión al hecho de que los compradores se sentían atraídos por los coches deportivos elegantes y rápidos, y Ford estaba lista para empezar a atraer directamente a este comprador con una influyente campaña publicitaria de 1963 en la que se jactaba del rendimiento total de Ford. En la carrera de Daytona 500 de ese año, compitieron 14 coches Ford, incluido el Galaxy E500, con el motor más potente de la compañía hasta la fecha, un V8 de 427 pulgadas cúbicas, que impulsó el automóvil a más de 160 millas por hora. El coche ganó la carrera y, a la mañana siguiente, aparecieron anuncios en los periódicos que promocionaban los impresionantes resultados como prueba de la superioridad de su producto. Pero uno de los mejores asesinos de Corvette de Ford fue el Cobra, un automóvil diseñado no por Ford, sino por un ex piloto de la Fuerza Aérea, y piloto de carreras del este de Texas llamado Carroll Shelby. Llegó a los titulares al ser el piloto de carreras del año de Sports Illustrated en 1957, pero una afección cardíaca llevó al carismático Shelby a desarrollar una carrera entre bastidores construyendo máquinas ganadoras. En 1962, tras conseguir un contrato de 2.500 dólares con Ford, Shelby creó el coche de carreras Cobra impulsado por Ford. En poco tiempo, conquistó el Corvette Stingray dominante en las pistas de carreras, y ganó elogios en las páginas de las revistas de automoción. Los ejecutivos de Ford quedaron impresionados por este acontecimiento imprevisto. Pronto, el vicepresidente de Ford, Leigh Yakovka, viajó al garaje de Shelby en el sur de California para obtener más información sobre lo que Shelby podría aportar al éxito futuro de Ford. Tras el fracaso de un acuerdo, Ford se comprometió a derrotar a Ferrari en las 24 horas de Le Mans. Mientras tanto, en Europa, Ferrari siguió dominando el mundo de las carreras, mientras que los accidentes seguían cobrándose vidas. Para 1961, Ferrari había ganado tres de las cuatro últimas carreras de Le Mans. Pero el 10 de septiembre de 1961, en el Gran Premio de Italia, el famoso piloto, el conde Wolfgang von Tripps, conducía un Ferrari Dino cuando su coche chocó contra otro cuando se dirigía a la línea de meta y se dio un giro, volteándose entre la multitud de espectadores, y acabando con la vida de von Tripp, junto con otras catorce personas. Ya sea por la creciente mala publicidad provocada por las muertes o por la volátil política interna de la sede de Ferrari, en 1961 también se produjo una importante reorganización. Ocho de los generales de la compañía decidieron separarse de Enzo, también conocido como Il Comendatore, en lo que la prensa llamó la revuelta palaciega. Poco Después de este período de agitación en Ferrari, comenzó a correr la voz de que Enzo buscaba un posible comprador, lo que hizo que Henry Ford II, también conocido como The Deuce, se interesara mucho. En la primavera de 1963, Il Comendatore y The Deuce parecían estar listos para darse la mano, y firmar un acuerdo que habría dado a Ford el control mayoritario de las ventas comerciales de Ferrari, mientras que Enzo habría mantenido el control de la división de carreras. Pero cuando llegó el momento de poner su firma en juego, Ferrari se resistió. Las razones por las que este acuerdo fracasó son inciertas, pero podría haber sido que Ferrari utilizara a Ford como peón en un juego más grande. Il Comendatore también estaba negociando con Fiat, la empresa automotriz italiana, y el espectáculo de Ford podría haber sido una herramienta para conseguir mejores condiciones en ese acuerdo. Para entonces, la prensa italiana había vuelto a ponerse del lado de Ferrari, ya que los periodistas se preguntaban cómo una empresa italiana tan querida podía acabar en manos de los estadounidenses. En público, lo que demuestra el registro es que el contrato con Ford estipulaba que los estadounidenses tendrían la última palabra sobre los detalles de las carreras de Ferrari, como quienes serían los pilotos, un poder que Il Comendatore no tenía intención de abandonar. Sea cual sea el caso, De Dius estaba furioso. No era un peón de nadie, inmediatamente se puso a vengarse de una manera muy específica, derrotando a Ferrari en su propio patio trasero, en la carrera europea más prestigiosa, y en la que había estado dominando durante años, las 24 horas de Le Mans. La entrada inicial de Ford en las carreras de resistencia fue el GT40, y no le fue bien al principio. La rivalidad entre Ford y Ferrari puede verse como una especie de escenario entre David y Goliath, pero ¿quién es quien cambia según cómo se mire? Ferrari fue una fuerza dominante en las carreras europeas, y la última vez que un coche estadounidense ganó una importante carrera europea fue en 1921. Por lo tanto, Ford podría ser visto como el perdedor, asumiendo el papel de David. Pero Ford tenía algo que Ferrari no tenía, un presupuesto aparentemente ilimitado del que recurrir. Ford estaba tan decidido a ganar que su equipo de Le Mans prácticamente tenía carta blanca, lo que necesitaran, lo conseguirían. Y a pesar de lo que puedas pensar, Ferrari no era un hombre rico. Ganaba algo de dinero con las ventas internacionales de coches listos para el consumo, pero no se dedicaba a la producción en masa, y cada centavo se destinaba a financiar la siguiente carrera. Cuando esta rivalidad Terminó, Ferrari ya se había pintado a sí mismo como el David en este escenario, lo que sugiere que sólo era cuestión de tiempo que la cartera sin fondo de Ford ganara el día. Los Dios habían formado un equipo estelar dirigido por John Uyer, que había llevado la victoria al equipo de carreras de Aston Martin en Le Mans de 1959, pero cuando comenzó la temporada de carreras de 1964, las perspectivas de Ford no eran buenas. El primer intento de ganar Le Mans fue el GT40. Tenía un motor Ford Firelane V8 modificado de 256 pulgadas cúbicas, pero muchos de los otros componentes procedían del extranjero, como la transmisión, que provenía de Colotti, un fabricante de Módena, Italia, la ciudad natal de Ferrari. También necesitaba frenos de última generación que pudieran ir de 200 millas por hora en la recta de la pista, conocida como la recta Mulsanne, a 35 millas por hora en la curva cerrada conocida como horquilla de Mulsanne. Para sobrevivir en las impredecibles condiciones Meteorológicas y meteorológicas de Le Mans, también había que prestar atención a los faros y a los limpiaparabrisas. Y, sobre todo, el coche tenía que durar 24 horas seguidas, incluidas las paradas en boxes, para poder cruzar la línea de meta. El destino quiso que el GT40 no cumpliera con este último requisito. Se ensamblaron rápidamente dos coches para Le Mans de 1964 y, después de sólo cinco horas, ambos sufrieron una falla crítica en la transmisión. Al final, el equipo de Ford supo que no había tenido tiempo suficiente para probar y preparar adecuadamente los vehículos, y se vio obligado a considerarlo una dolorosa experiencia de aprendizaje. Se hicieron ajustes para presentar el nuevo GT40 en 1965, y las cosas empezaron con buen pie. El lado positivo de Ford en Le Mans de 1964 fue que uno de los cobras de Carroll Shelby logró cruzar la línea de meta en cuarto lugar. Así que no fue demasiado sorprendente cuando The Deuce le dio a John Uyer sus documentos de viaje, y trajeron a Shelby a bordo para preparar el GT40 para las Le Mans del 65. Uno de los principales mecánicos y pilotos de pruebas de Shelby fue Ken Milles, quien ayudó a someter el automóvil a rigurosas pruebas, algunas de ellas en una instalación aeroespacial propiedad de Ford. El coche se hizo más aerodinámico, se sellaron los conductos de aire deficientes, y se agregaron nuevas ruedas de magnesio con frenos delanteros más grandes. Dicho todo esto, estos ajustes condujeron a la pérdida de 30 libras, y a un aumento de 76 caballos de fuerza. En febrero de 1965, Ken Milles y su compañero de carreras Lloyd, Ruby utilizarían el GT40 afinado para ganar la carrera de Resistencia de las 24 horas de Daytona. Fue la primera gran victoria del equipo, y una señal de que las cosas podrían haber cambiado. Sin embargo, el dominio de Ferrari no mostró signos de disminuir. Con el nuevo 330 P2, Ferrari siguió batiendo nuevos récords de vueltas durante la semana de pruebas de Le Mans del 65. Mientras tanto, el equipo de Ford estaba preparando el GT40 MK2, que contaba con un nuevo motor V8 de 427 pulgadas cúbicas. Aumentó la potencia a unos 500, pero, ¿la ventaja de velocidad resolvería realmente el problema de durabilidad? De hecho, el motor más pesado, estacionado justo detrás del asiento del conductor, hizo que fuera menos ágil en las curvas. Sin embargo, después de algunos ajustes, Ford se sintió más seguro que el año anterior, a pesar de que el piloto de Ferrari, John Surtés, volvió a marcar el mejor tiempo en las pruebas de Le Mans. Con sólo las 3 y 38. 8. Surtés corría a una velocidad promedio de 141. 362 millas por hora Cuando comenzó la carrera de Le Mans del 65, Ford tuvo un buen comienzo, literalmente. Los potentes y ruidosos motores del MK2 pusieron al equipo en ventaja desde el principio. Los pilotos Chris Amon y Bruce McLaren tenían una ventaja de 50 segundos sobre Ferrari. En una de las primeras paradas en boxes, Amon exclamó, es como un cohete. Pero la emoción duró poco. Durante la tercera hora, comenzó a salir humo de uno de los MK2. La carrera de Le Mans de 1965 terminó en desgracia para Ford, y con una nueva ronda de mejoras y reparaciones. El humo que salía de uno de los Ford GT40 MK2 fue el resultado de unas juntas de culata defectuosas que provocaron que el motor se sobrecalentara debido a temperaturas de alrededor de 266 grados Fahrenheit. La mala noticia era que solo era cuestión de tiempo que el resto de los Ford corrieran la misma suerte. Al caer la noche en Le Mans y los pilotos encendieron los faros, el piloto Phil Hill fue el último en salir a la pista, y decidió hacer una declaración antes de que todo terminara para el equipo Ford. En una de sus últimas vueltas antes de sufrir una avería, registró una velocidad media de 138,44 millas por hora, estableciendo un nuevo récord en la pista. Pero eso no sirvió de mucho consuelo, al igual que el hecho de que un equipo estadounidense acabara ganando ese año, ya que ese equipo, dirigido por Mario Chinetti, conducía Ferraris viejos. El hecho era que The Deuce había estado destinando incalculables millones a este proyecto, y ninguno de sus coches llegó a la meta. Si bien muchos pensaban que la última debacle de Le Mans caería en cara a cara, Carroll Shelby tuvo una oportunidad más, una Le Mans más, en la que simplemente tenía que ganar, o de lo contrario. Por su parte, Enzo Ferrari tampoco estaba muy contento de perder Le Mans del 65. Su respuesta fue el 330 P3, que pesaba 40 kilogramos menos y tenía 110 caballos más que el P1 de dos años antes. También sería el primer coche de Ferrari con inyección de combustible y, aunque tenía un motor V12, seguía siendo más pequeño y liviano que el enorme motor de 486 pulgadas cúbicas que Ford estaba preparando para la carrera del año siguiente. Esta vez, Ford llevó la fase de pruebas a niveles sin precedentes. Construyeron un banco de pruebas asistido por ordenador de última generación para su nuevo motor, que lo haría funcionar durante una competición simulada de Le Mans. Durante más de 42 horas. Seguidas, el motor y la transmisión se pusieron a prueba exactamente de la misma manera que lo harían en circunstancias reales. Shelby y su equipo prestaron una atención microscópica a cada detalle del MK2 y, cuando la temporada de 1966 comenzó con las 24 horas de Daytona, pareció que estaba dando sus frutos. Ford no solo ganó la carrera con un MK2 pilotado por Ken Miles, sino que también quedó segundo. Luego, Miles también ganó la carrera de las 12 horas de Sebring, lo que lo puso en la posición única de competir por la triple corona de carreras de resistencia. Todo lo que tenía que hacer era ganar Le Mans. Le Mans terminó en controversia en 1966, y luego se produjo una tragedia. Desde que la rivalidad entre Ford y Ferrari aceleró sus motores por primera vez en 1964, el frenesí del público por las carreras no había hecho más que aumentar. Las multitudes crecían, se hacían películas y se escribían cientos de canciones pop sobre coches veloces. Y todo culminó en Francia, en 1966, con las 24 horas de Le Mans. Ese año, Henry Ford II fue el gran mariscal oficial de la carrera, con el honor de ondear la bandera que dio inicio a la competencia. Pero antes de hacerlo, entregó una tarjeta a cada uno de los líderes de su equipo que decía, más vale que ganes, HF2. Cuando comienza una carrera de coches, la tradición exige que los conductores crucen la carretera corriendo, se suban a sus coches y despejen. Para Ken Miles, las cosas tuvieron un comienzo problemático cuando se golpeó la cabeza con el casco al entrar, haciendo una pequeña mella en el marco de la puerta del coche. Esto significaba que Miles tuvo que hacer una parada temprana en boxes para poder tapar la abolladura y cerrar la puerta correctamente. Y aunque su conducción casi perfecta compensó con creces los momentos perdidos, estableció un nuevo récord de vuelta con una media de 142,01 millas por hora, la carrera podría haber terminado de manera diferente si hubiera entrado en el coche sin problemas. A medida que las cosas avanzaban, quedó claro que Ford dominaba. En particular, los equipos de Ken Miles y Dennis Hume, y Bruce McLaren y Chris Amon, dejaron boquiabiertos a la competencia durante la lluviosa parte nocturna de la carrera. En un lejano tercer lugar quedó el equipo de conducción de Ford formado por Dan Gurney y Jerry Grant. Al amanecer, la meta estaba casi decidida. Sin embargo, cuando se ondeó la bandera a cuadros, reinaba la controversia. Por la mañana, a los ejecutivos de Ford se les ocurrió la idea de hacer que los tres autos cruzaran la línea de meta juntos. En teoría, daría un empate a los coches miles barra Hume y McLaren barra Amon, así como una hermosa oportunidad de terminar fotografías para que Ford pudiera convertirse en oro en relaciones públicas. Shelby estuvo de acuerdo y, aunque Ken Miles protestó por la decisión, al final también accedió a reducir la velocidad en sus últimas vueltas y dejar que McLaren lo alcanzara. Pero cuando los tres coches cruzaron la meta juntos, Miles se quedó estupefacto al descubrir que los oficiales de Le Mans no permitían empates. Como la posición inicial del McLaren barra Amon estaba un par de metros por detrás de Miles, se les concedió el primer puesto, ya que técnicamente recorrieron más distancia en el mismo período de tiempo. Tras el trágico final de uno de los mejores pilotos de Ford, Ferrari se recuperó en Daytona, pero nunca volvió a ganar Le Mans. Si bien muchos, incluido Carroll Shelby, creían que Ken Miles debería haber recibido el trofeo, y haber pasado a la historia como el hombre que ganó Daytona, Sebring y Le Mans en un solo año, no fue así. En 2007, Shelby le contó al autor que había seguido obsesionado con la idea del acabado fotográfico. Y esto solo se vio agravado por la tragedia que siguió a Le Mans. Solo dos meses después, Ken Miles estaba en el desierto cerca de Riverside, California, probando el próximo coche de Le Mans previsto para Ford, denominado J-Car. Mientras bajaba la velocidad de alrededor de 180 a 100 millas por hora, se oyó un terrible chirrido cuando el automóvil se salió de la carretera y estalló en llamas. Sus compañeros de equipo, incluido su hijo, corrieron al lugar del accidente. Encontraron a Miles arrojado lejos del naufragio, y supieron que debía haber muerto al instante. Lo que había fallado en el vehículo era un misterio, ya que lo único que quedaba era un montón de escombros en llamas. Pronto, todos los que conocían a Miles se pusieron de luto, habían perdido a un increíble compañero de equipo, a un mecánico mágico y, probablemente, al mejor piloto que Ford tenía trabajando para ellos. Sorprendentemente, Miles había trabajado duro en una relativa oscuridad antes de unirse al equipo de Shelby en 1963. Solo entonces, a mediados de los 40 años, este amante de los coches nacido en Gran Bretaña encontró parte de su primer gran contrato y ganó importantes eventos de carreras. Para garantizar que no se olvidara al único Ken Miles, Shelby le contó al autor su plan de crear una beca a su nombre para estudiantes desfavorecidos que aprendieran a ser mecánicos. En última instancia, Miles jugó un papel muy importante al derrotar a Ferrari en Le Mans, pero incluso Henry Ford II sabía que no podría dormirse en los laureles durante mucho tiempo. A finales de los 60, estaba claro que los nuevos rivales de Ford provenían de la emergente industria automotriz japonesa. Pero primero, Ferrari tendría la pequeña satisfacción de ganar las 24 horas de Daytona de 1967 de la misma manera que Ford ganó Le Mans, quedar primero, segundo y tercero. Pero Ferrari nunca volvería a ganar Le Mans. Y en 1969, Enzo finalmente vendió la mitad de su empresa a Fiat. En cuanto a Ford, tendrían la satisfacción de repetir la victoria en Le Mans en 1967. Esta victoria fue quizás incluso más dulce que la primera, ya que la ganaron dos pilotos nacidos en Estados Unidos. Dos días después, Ford lanzó una nueva compañía, Ford of Europe, Incorporated. La misión, como se puede imaginar, estaba completa.